Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. Mi nombre es Mónica Motto y soy fotógrafa. Hoy les traigo un vídeo de making, así que si les interesa este tipo de contenido, los invito a que se queden hasta el final. No te olvides también de suscribirte a mi canal y de seguirme en Instagram para más contenido. Entonces, no atraso esto más y nos vamos. Bueno, les presento a Aurora y yo voy a ser la modelo de esta sesión. Hola. Entonces pues nada, empecemos. Empezamos a maquillar a la modelo, creando un look natural y sencillo. Una vez lista, comenzamos con el primer cambio. El primer cambio trato de que sea siempre el menos favorito o el más sencillo, ya que es el cambio de prueba. Y es donde la modelo y yo empezamos a crear confianza, a compartir ideas y a conocer su comportamiento. Siempre tengo una idea de base, ya que por supuesto planifico la sesión antes y veo todo con detalles, pero siempre me gusta crear un espacio único con la persona que estoy retratando. En esta sesión lo que estoy buscando, además de la belleza y personalidad de Aurora, es un look industrial de fondo. Tal vez incluso un poco sucio. Y lo que quiero es crear contrastes en toda esta locación, llevando a Aurora desde lo casual. Incluso tal vez un poco más elegante y el cambio final que será un poquitico locado. Tal vez la cámara no la coja, pero con Deja Yoli va a ponerse justo aquí atrás. Y entonces está con el rebotador dándole la luz de este aro. Incluso estaba explicando anteriormente de que quería ponerte bonito de fondo. Entonces ahora nos va a representar como luz natural ahí. A lo que iba, a lo que estaba explicando anteriormente. Y es que la luz cae en el piso y la voy a utilizar como luz principal con el rebotador que sujeta la maquillista. En este caso aquí ella no se ve porque está escondida, justamente atrás donde tengo puesta la cámara. Pero bueno, esa luz va a estar apuntando de frente, ya que el sol está un poco intenso y lo quiero aprovechar. Me gusta como se ven las altas sombras aquí. Siento que es lo justo que es lo que puede llevar a resaltar los ojos de Aurora. Estoy utilizando mucho la luz natural que cae en el piso porque me funciona como rebotador. Y aquí como está, no se está. Está perfecto. De todas formas. Ahora lo voy a enseñar. Todo está súper bien. Incluso trata nunca, trata de no como quedar la espalda de esta forma. Sino más así. Porque esta es la luz que estamos utilizando. Yo no, la de este lado. Esta que está acá. Ajá. Sí, y si te vas a poner así, entonces trata siempre que tu rostro vaya a buscar la luz. Siempre hay que estar como que de cara a la luz. A no ser que quieras hacer un contraluz. No, para mí me gusta siempre coger esas tomas así, exacto. Muévete sin problema. Puedes hasta caminar. Exacto. Exacto. Trata de, como que este cuadro, ubícate como si fuese un flash bien grande que está aquí y no puedes pasar. Pero no, 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 no puedo. Entonces coge todo este espacio, puedes incluso hasta sentarte. Me gusta esta onda más, un poco más fashion en el sentido, con movimientos más, no sé, incluso si puedes, esta onda de cruzar los pies. Ya le hagas. Ajá. Ajá. Y esto es todo por hoy Por favor hazme saber que te ha parecido este video En los comentarios, los espero Y si te ha gustado por favor suscríbete a mi canal Y sígueme en Instagram para más contenido Espero verlos pronto por aquí Un beso